Y la capital de Arauca solo cuenta con 180 patrulleros de la Policía Nacional para garantizarle la seguridad al municipio de Arauca. 40 uniformados se encargarán de la seguridad en el día y los otros 40 en la noche. El municipio de Arauca cuenta con solo 180 patrulleros de la Policía Nacional para garantizar la seguridad a la ciudad. Durante el día solo se cuenta con 40 uniformados para realizar los diferentes patrullares. Esto es un llamado que estoy haciendo desde hace rato como alcalde del municipio de Arauca, le he escrito a nuestro presidente, donde le he planteado esta situación difícil del municipio de Arauca por ser un municipio de frontera, donde todos los días estamos recibiendo más de 12.000 migrantes, donde tenemos que cubrir casi 100 barrios, donde tenemos que cubrir más de 40 veredas en el municipio de Arauca, que es un municipio con un río internacional, que es un municipio donde hay presencia de los disidentes de la FARC, del ELN, y que de verdad lo que necesitamos es la ayuda de nuestro gobierno central con un incremento significativo del pie de fuerza, no solamente para la policía, sino también para el ejército, para la armada, para la misma migración Colombia. Necesitamos la ayuda de nuestro gobierno nacional para garantizar y mejorar la seguridad en el municipio de Arauca. Según el alcalde de Arauca, solo 40 policías estarían brindándole seguridad al municipio de Arauca durante el día y otros 40 durante la noche. Nosotros en estos momentos, por ejemplo, voy a dar una cifra que la conozco bien, no tengo sino 11 escuadrantes en todo Arauca, eso es muy poco, necesitamos aquí la presencia del Estado colombiano, que nos ayuden en la modernización de la policía, que nos ayuden con unos patrullajes, con unos buenos drones desde el gobierno nacional, que nos den más herramientas, que nos den motos, que nos den algunos carros especializados en inteligencia, que es lo que le estamos pidiendo a nuestro gobierno nacional. Nosotros con los recursos propios hemos mejorado muchas cosas, hemos fortalecido a la policía, hemos fortalecido a la armada, al ejército, pero que solo no podemos en el municipio de Arauca, por eso son los llamados que le he hecho de forma reiterativa a nuestro gobierno nacional, pidiéndole ayuda, que Arauca también es Colombia, que Arauca marca un hito importantísimo en la seguridad de nuestro país, hace la soberanía para todo el resto del país también, igual que lo hace la Guajira, igual que lo hace el Bichada, igual que lo hace el Putumayo y el Amazonas. Arauca también es un punto fronterizo importantísimo para la seguridad y la soberanía de nuestro país. El municipio capital cuenta con 70 cámaras de seguridad para garantizar la seguridad en la capital araucana. Tenemos cerca de 70 cámaras en el municipio de Arauca, en este momento hay unos contratos en licitación para reparar y para automatizar más todos los que son las cámaras en el municipio de Arauca. El conocimiento que tengo es que estaban cerca de 56, 57 funcionando y que habían como 18 cámaras ya dañadas y que necesitan cambio. Por eso, como alcalde, por medio de la ley 418, estamos en la modernización de cámaras para el municipio de Arauca. En los próximos días se adjudicará un contrato para el suministro de más cámaras de seguridad para el municipio de Arauca.